Aleluya Así es Que espera el pecador Hoy es el momento de salvación De vida eterna Que espera el pecador, mi señor Que venga ante tus pies con amor Quiere darte hoy, es un gran porón Quiere darte la entrada a su canción Venga Cristo, venga a él Que espera el pecador, mi señor Si, ven pronto Quiere darte hoy, es un gran porón Quiere darte hoy, es un gran porón Sigamos predicando su palabra No te desalibes No desmayes Para todo trabajo Hay una recompensa, Cristo está a las puertas Como Él dice, he aquí, hoy estoy a las puertas Sí, ven Señor Hoy yo ya mataba que mi madre Ven, ven Señor Sí, sirvo a mi Señor con la edad Así es Me espera un galardón más allá Sigamos adelante, hermano Hacia la tumba, sigamos prensa Si yo fui bien, sigamos cantando Y me levantarás Sí, sirvo a mi Señor con la edad Sí, así es Me espera un galardón más allá Cuesta lo que cuesta Que haya luchas y problemas Si en la tumba estoy Y si yo fui bien, el Señor se levantará Sigamos hermano Ánimo Hágalo Hágalo Todo lo que el Señor Te ha comentado de hacer Hágalo Tengo gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi rey Hágalo 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 Tengo gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi rey Hágalo Hágalo Mira el trabajo de tu sierra Mírales pues, Señor Bendícelos Recompensas, Señor, a tus siervos, Padre